Producción es Oyolo presenta a la agrupación de pastores y huelías Son la gente de Uchukwachi, a Chuan y Uchukwachi Son la gente de 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 Uchukwachi ¡Búscame! ¡Búscame, compadre! ¡Búscame! ¡Chico, chico! ¡Ale, cuero! ¡Ale, compadrito! ¡Ale, compadrito! ¡Ale, compadre! ¡Que callate! ¡Cache a Sanque! ¡Ale, chico, chico, chico! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale! ¡Violín! ¡César Jurado León! ¡Césarín de Umpahuacho! ¡Arpa! ¡Santiago Ferroa! ¡Zapanjali de Isua! ¡Valle de Sondondo! ¡Pastores! ¡Sando Guamaní Romero de Umpahuacho! ¡John López Gutiérrez! ¡Marcabamba! ¡Juay Lías! ¡Luis de Santi Palomino! ¡Mónica Zocantaipe Santi! ¡Zaida Zocantaipe Santi! ¡Estefanía Esperosa Santi! ¡Ivanesa Guamanzana Santi! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Vamos, ese 한번! ¡Vamos, esos Varagos! ¡Vale a mi cachi ganchi! ¡Vamos Santiago Ferroa! ¡Tapanjali de Isua! ¡Toca y tamo, ya, toca y tamo! Ahí es la punda guitarra. ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compadres! ¡Gracias, compadres! ¡Gracias, compadres! ¡Gracias, compadres! Con este hermoso tema recordamos a Don Manuelito Santi Guajaní y Fernanda Palomino Guayciani, patriarca de Ushu, Guachi, achuani. ¡Ahora, ahora, ahora, ¡ahora, compadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música